Y eso es así Ya no me molestes de gritar Sácate nomás con su amor Sácame nomás, pues mi vida Sácate nomás Con ustedes, Salah y Atumasis, Granada ¡Polque Bonilla, bailador, gozador! ¿Por qué volví a llegar a tu suyo? Volví a como parte de ti Sí, mi corazón Mi cariño Todo tuyo, tuyo será Mi cholita y hay mamuchita Sígueme Una alegría y mucha pasión Aquí llegas al aire como así Grandes amigos de corazón Esa es mi rima fraternidad Una bandecita, una bandecita Y otra bandecita, otra bandecita Sí, señor Palmas arriba, las palmas Palmas arriba, las palmas Dale gustito a tu cortito Salado ¡Muy querido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!